El Estado soy yo Finalmente lo que hacemos es perdonar y olvidar y que la evolución de la historia se encargue de los demás Para conseguir esos objetivos nos hemos inventado muchas cosas, a veces muy engañosas, otras muy torpes Pero al final se consigue el mismo resultado, no aplicar justicia o aplicarla a medias Es lo que acaba de pasar ayer cuando el presidente emitió el decreto que posibilita Con un procedimiento muy leguleyo pero ingeniosamente concebido Que la actividad de los jueces y magistrados sea desconocida en el caso específico de los llamados gestores de paz Que según anuncia el gobierno serán los muchachos de la primera línea que hicieron las batallas del paro del 2020 La reacción no se ha hecho esperar Los jueces y magistrados que ya fueron vejados provocadoramente en la casa de Nariño Porque el presidente después de invitarlos no salió a atenderlos Han puesto el grito en el cielo Se sienten atropellados por el irrespeto a la independencia de los poderes institucionales Los amigos de Petro y en especial el grupo que acaudilla el representante Tejada Considera que solo están cumpliendo una promesa de campaña Liberando a esos muchachos antes de Navidad Los acérrimos antipetristas acusan al exguerrillero del M-19 Hoy convertido en presidente de haber dado un golpe de estado con ese decreto Legal o no, el decreto se cumplirá antes de Navidad Los muchachos quedarán libres convertidos en gestores de paz La corte constitucional estudiará el decreto el año entrante Y si lo encuentra fallido lo anulará Pero no será capaz jamás de los jamases de pedirle a la comisión de acusaciones de la cámara Que acuse al presidente de violar la constitución para ser juzgado Porque Petro dirá como Luis XIV El estado soy yo El éxito del éxito ¿Cuánto hace varios meses se vino abajo la empresa vallecaucana de la XIV? Desde los proveedores y clientes directamente relacionados con ellos Hasta el más desconocido de los vallecaucanos Sintieron que les habían arrebatado un pedazo de su logía La XIV con su manera de vender, de acercar a los compradores Y de hacer sentir lo barato que finalmente resultaba comprar allí Había pegado en la masa pueblerina Abriéndole las puertas del lujo al más remoto del bolsillo Esta semana, como culminación de una jugada maestra En la que participaron muchos actores Al inaugurarse en manos del éxito La antigua sucursal de la XIV en el Valle de Lili en Cali La reconversión salvadora Lleva a aplaudir la gesta Y a llenar de esperanza nuevamente a quienes la habían perdido Gracias a una gestión gubernamental Que encontró a vivísimas maneras en el liquidador de la XIV Felipe Negret Casi todos los antiguos almacenes Pasaron, en diversas modalidades A ser reemplazados por cadenas de almacenes similares Que traían tradición nacional Como el éxito O que surgen apenas en el panorama regional Como la montaña Pero el mayor esfuerzo lo ha hecho el éxito La antigua empresa antioqueña de almacenes de cadena Que hoy es propiedad mayoritaria de accionistas brasileros Y es un esfuerzo mayor Porque hace 15 años Cuando el éxito llegó al valle Y enfrentó a la XIV Apareció cabalgando en un equivocado planteamiento Racista y ofensivo De los paisas avaros Que la manejaban entonces Lo que les significó Un repudio agresivo Hoy Cuando culminan la reestructuración De los almacenes de Cartago Palmira Jamundí Valle de Lili Y Tuluá Convertidos todos en la metodología Novedosa De atrapar con satisfacción al cliente El recuerdo de la XIV Pasa a la escala de los mitos El reintegro de la gran mayoría De los antiguos empleados Y de sus proveedores regionales A los almacenes del éxito Llena de alegría A miles de hogares vallecaucanos Reconforta a un país En donde la solidaridad Como herramienta de progreso Se había perdido Es el éxito del éxito